Empezando tú y yo con el teléfono Y es que te como, tú lo te quiero Está bien rico y se me lo tocó Sería tan dura que no me importa Si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo, regalo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Nueve sed, nueve sed, nueve sed Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Nueve sed, nueve sed, nueve sed Don't shake it Se me lo tocó Sería tan dura que no me importa Si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo, regalo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Nueve sed, nueve sed, nueve sed Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Nueve sed, nueve sed Nueve sed, nueve sed, bombón Sorgen, bombón пят, nueve sed Se me loствio Y te voy a escribir Otro 先生, sostén Si la corriente sienten los kilovatios Un tigre, un tigre, un piso en el despacio Patio pa' llevar, patio pa' llevar Tú quieres la onda Patio pa' llevar, patio pa' llevar Tú me dices dónde